¡Garuchito al vicio! Somos R.C.Cine y desde el turno del cómic arrancamos el mes, ya sea con luz, pero siempre con visión, aunque estemos a oscuras. Vamos a ver que nos encontraremos esta semana con el tomo de Drácula Frankestein. También tenemos Hajime no Ippo número 3, aparte de Ayako Samutezuka vol. 1, junto con el vol. 8 de Monster, a la par de Akunohana con su vol. 7, Jujutsu Keisen con el número 23, tenemos el proyecto de crianza de Jinjin Karin número 3 y número 4. ¿Cuál de los dos waifus va a escoger? Junto con Atelier Witch Wojhat con el vol. 12 y Yosho Stone Ocean vol. 7, a la par del puño de la estrella del norte B18, los mejores del mundo. Vamos a ver un nuevo vol. Volumen de Superman y Batman. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos además de este cómicazo de la semana? Tenemos a los Avengers, los más poderosos, con la cacería mortal. Mirá cómo se agarra en con de todo. Junto con X-Men, que está en X de espadas, ya otro nuevo capitulazo. Junto con el Blue Exorcist, que regresa con el 28. Boruto, que viene con un nuevo vol. El incidente de Darwin vol. 2 y Lovely Complex. A la par del número 21 de Yu-Gi-Oh, ¿qué más tenemos esta semana por parte de Panini? Y Brega tiene el doloroso amor de los muertos. ¡Fua! Junto con Vanitas no Cart, un nuevo vol. 1 de Tokyo Revengers número 23. Mirá cómo se toca el cuello con de todo. Y Blue Lock con el nuevo vol. 1 de todo. Y Blue Lock con el nuevo vol. 17. Tenemos también Gachacuta 4, esa portadaza está muy copadaza. Y todas las figuras de la semana, siempre en el trechito al vicio. Somos RSCine, claro que sí. Y en esta parte ya llegamos al tomo número 7 de Yo-Yo Stone Ocean. Publicado por la editorial Ibrea en Argentina. Y trae de ustedes por nuestros amigos del túnel del cómic. El túnel que te trae siempre el vicio semanal, claro que sí. Con todas sus postales, con sus posters, con sus pines, con sus jolines, acá multicolores. O con sus estudiosas a punto de comerse un plato chino, claro que sí. Para que le escribas a tu chino favorita o a tu jolín favorita desde cualquier época. Pero, 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 todo esto y más. También este video es auspiciado por... ¡Havana! ¡Claro que sí! Para que puedas tomar reutilizable todo el café que quieras. Aunque haga 30 grados o 45, pasas a estar despierto para poder leerte el vicio de todas las semanas. Entonces veamos que en el volumen número 7 de Yo-Yo Stone Ocean lo tenemos ahí al padre Puchi. Claro que sí, lo tenemos ahí en la portada junto con Jolín del otro lado. Y detrás está tocando las puertas de salida de la prisión, mientras que Jolín sigue atrapada. Esto es un adelanto de lo que veremos en este volumen. O hay algo más. Pero bueno, vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver que para empezar tenemos la página a color, donde ya lo tenemos a Puchi. Que este sería el segundo cierre, el cierre del segundo arco de esta saga. Ya vamos a ver que hay tres actos importantes en esta saga, donde... Sí o sí, Jolín se enfrenta a Puchi. Así que, vayámonos derechito al vicio, ya con el volumen número 7 que tiene. Los capítulos Awakened, del número 3 al 4. Whysnake, el perseguidor, del 1 al 5. Tiempo para el cielo, que es buenísimo capítulo. Nueva Luna, Nuevo Padre. Y Jailhouse Lock, del 1 al 6. Claro que sí. Y, veamos qué sucedía en el capítulo anterior. Vamos a ver que, después de haber nacido el bebé verde, el Green Baby. Vamos a ver que Jolín y... Jojojojojo. Jolín y Anasui fueron a buscarlo, escapándose por el pantano. Por el pantano de la prisión. Sin embargo, este niño tiene un stand que impide que se le acerquen. Y cada vez que alguien se le acerca hacia él, disminuye su tamaño por la mitad. Por el espacio y la distancia con el cual se acerca. Por lo que Jolín planea tirársele encima, desde arriba hacia el suelo, para ver si lo puede atrapar en caída. Sin embargo, su poder hace que ésta, al caerse, caiga hacia un infinito completo. Donde se va a desvanecer en medio del aire, antes de poder atraparlo a este bebé verdoso. Pero, antes de que caiga directamente en su trampa, va a aparecer el micro-stand. Que es tan chiquitito que solamente lo puedes ver cuando te acercas un montón al bebé. Y éste va a tratar de aplastar a Jolín, haciéndose más y más grande. Pero con ayuda de Anasui, van a poder alejarse de este stand. Alejarse un poquito del bebé, para ir incrementando su tamaño. Y van a poder encerrar a su stand en una botellita de Coca-Cola. En una botellita de cerveza. En una botellita de plasticola, claro que sí. Pero, 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 el bebé, al acercársele a Jolín, va a terminar... Acá vemos que todavía lo están atrapando. El bebé, al acercarse a Jolín, va a terminar encariñándose con ella por la estrella de Jostar que tiene en su cuerpito. Claro que sí. Y la va a devolver a su tamaño común. Vamos a ver qué sucederá en el siguiente capitulazo. Donde es el enfrentamiento de Wild Snake vs. Foo Fighter. Foo Fighter se había quedado sin su cuerpo por culpa del ataque de Wild Snake. Y al descubrir que el padre Puchi es el verdadero usuario de este stand, trata de avisarle a Jolín. Sin embargo, Puchi hará lo imposible para que ella no pueda escaparse. Para que no le dé la información a Jolín. Para que nadie sepa su identidad secreta, claro que sí. Sin embargo, acá vamos a ver cómo. Foo Fighter, mira. Ella está sin líquidos. Le dispara y se está destrozando su cuerpo. Pero hará lo imposible para poder enviarle ese mensaje a Jolín. A costa de su propia vida. Por otro lado, acá tenemos una especie de enfrentamiento donde vemos que padre Puchi es el padre, literalmente, de la vida, de la inteligencia que forma Foo Fighter. Por lo cual, la maltrata, la insulta, le dice que no es más que un poco de Plankton. Pero ella ha decidido la forma en la que va a morir. Ella ha decidido cómo vivir y quién es realmente ella. Ella ha adquirido su propia identidad. Más allá de la inteligencia que le dio uno de estos discos que le dio el padre Puchi. Por otro lado, Wadder Report. Wadder Report logra escuchar la conversación, la pelea que tiene Puchi contra Foo Fighter. Y es así que va a ir a buscarlas y ayudar a Jolín, a Nasui y a la pobrecita Foo Fighter que está toda destrozada. Sin embargo, al encontrarse en el pantano vamos a ver que directamente atacará al resto del equipo. Y nos daremos cuenta de que no es Foo Fighter. No, no, no. Mejor dicho, no es Wadder Report que los ataca con de todo y los destroza. Sino que es, claro que sí, Wise Snake que fue a perseguirlos. Wise Snake termina atacando y destrozando a todo el equipo gracias a la ingenuidad de Foo Fighters, que creyó que estaba ayudándolos con ayuda de Wadder Report. Sin embargo, en este pantano donde ella tiene toda la ventaja y las de ganar, aparece el padre Puchi para llevarse al bebé. Claro que sí. Y por otro lado, tiene el disco de Yotaro con la verdad detrás del nacimiento de este bebé y de cómo poder construir la escalera al cielo. Ese último poder que Dio quería hacer. Dio, su maestro, su amigo, su profeta, su todo. Entonces vamos a ver cómo Jolin lo encadena al padre Puchi para que tengan una pelea mano a mano. Una pelea donde no puedan escaparse. Sin embargo, Puchi la empieza a amenazar con que al tocarla puede quitarle su poder, puede quitarle su disco, la representación de su alma y todas sus memorias. Vamos a ver el capítulo Tiempo para el Cielo que arranca con un flashback donde ahí lo vemos al poderoso Dio recostadito, durmiendo, contándole así cositas re locas sobre el arte, sobre el labrú, sobre el origen de los artistas, que estos podrían provenir de alguna eminencia humana. Es decir, que los artistas podrían haber tenido stands o podrían haberse evolucionado haciéndose superiores a los propios humanos. Sin embargo, acá hay una escena donde le advierte, le advierte directamente a Puchi si lo va a traicionar o no, si le va a robar su poder, si se va a volver el tipo más poderoso del mundo con su habilidad. Sin embargo, Puchi le demuestra su lealtad, su amistad, su hermandad, y es así como en recompensa a Dio le da un fragmento de su cuerpo, ese hueso suyo que le va a permitir utilizar sus poderes en el futuro. Volvemos otra vez entonces a la pelea entre Puchi y nuestra, nuestra queridísima Jolín. Jolín va a despedazarse entre sus hilos, va a tratar de atraparlo con de todo, y en una feroz batalla donde no puede utilizar la habilidad de Whitesnake, Puchi utiliza la inteligencia que lo ha mantenido vivo hasta entonces. Una inteligencia perturbadoramente siniestra que hace que lance el disco de la memoria de Yotaro, del papá de Jolín, hacia el cuerpo de Anasui. Y le advierte a Jolín que el cuerpo de Anasui se está muriendo, y que con él se va a morir la memoria de su padre, aquel que ahora mismo posee su disco. Entonces lo único que le queda a Jolín es o derrotar a nuestro padre Puchi, o ir en búsqueda del pobre Anasui para poder salvar la memoria de su padre. Y en ese mismo instante, tras decir unas palabras encantadoras bastante raras, vamos a ver cómo Puchi se acerca al bebé verde, cómo logra llamar su atención y cómo termina combinando su cuerpo, su brazo destrozado, con este pequeño bebé, con este pequeño duende verde, claro que sí, para lograr esa alquimia, esa fusión de almas que tanto requería, para poder llegar a ese cielo que Dio profetizó. Porque sí, porque a pesar de que Puchi lanzó las memorias de Yotaro que tenían, los recuerdos y las palabras que Dio necesitaba para hacer esta transformación, para llegar a este cielo, él ya se lo había memorizado. Él lo lanzó sabiendo que no lo necesitaba más, pero al final logra escapar con el bebé, mientras que Jolín tiene que despedirse una vez más de la pobre Foo Fighters. Foo Fighters, al ver que Anasui estaba a punto de darle su cuerpo y su vida para poder salvar la memoria del padre de Yotaro, Foo Fighters lo curó, pero se cargó ella misma de irse, de dejar ese cuerpo, de destruirse, dejándolo Anasui con vida. Vamos a ver que en el siguiente capítulo, Jail House Block, el padre Puchi logra escapar de la prisión con una transformación diferente, que lo hace un poco más viejo, con el pelo más largo, pero él ya ha dominado todas las condiciones que Dio le había impuesto para poder llegar a ese poder del cielo. Ahora tiene que ir a un lugar específico con este nuevo poder, con el bebé verde dentro de su cuerpo, para poder lograrlo. ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Cuál va a ser su nuevo poder? Lo vamos a descubrir mientras que él logra dejar la prisión atrás. Sin embargo, no solamente la deja atrás, sino que deja una guardiana dentro de la prisión, que va a impedir que Jolín escape. Con la condición, obviamente, la condiciona, le dice que puede quedarse con la memoria de su padre, puede dárselo a la organización Speedwagon para que logren salvarlo, pero que no se entrometa en su camino. Sin embargo, al intentar escapar, al hacerlo, se va a enfrentar a la guardiana de toda la prisión, la razón por la cual todos los usuarios de esta prisión nunca lograron escapar. Y es que ella tiene un poder siniestro que hace que la persona que toque los barrotes que intente escapar de esta prisión solamente pueda recordar tres cosas en el presente y a la cuarta, olvide todo. Olvide todo hasta el punto en el que la conoció. Es así como Jolín, con los brazos escritos, con un montón de indicadores en su cuerpo, se da cuenta de que tiene un enemigo que la está encerrando mentalmente dentro de esta prisión. Pero una y otra vez se la cruza, una y otra vez va perdiendo la memoria. Acá tenemos dos capítulos que son muy graciosos porque hay situaciones que son como delirantes, elirantes tipo como que se pierde la novela, no sabe qué pasa en una película. Pero gracias a estos encuentros, gracias a su astucia, logra encontrarse con la solución que es ir y buscar al pibito. Ir y buscar a Emporio para que le ayude. Sin embargo, Emporio que también intentó escapar con Jolín está preso de esta maldición, de este están de la memoria reducida y se está electrocutando una y otra vez. Una y otra vez. Mientras que Jolín, por inercia, ya ha encontrado a su enemiga un par de veces, ya intentó atacarla, pero vuelve a olvidarse quién es ella. La policía que está completamente en alerta 4 por el escape que tuvo Jolín en la prisión del capítulo anterior, la encuentra, trata de disparar la quema ropa y al final, la jefa de las guardias, Miu Miu, con su estanque, les hace borrar la memoria, termina encontrando el cuarto fantasma de Emporio. Es así que los va a perseguir para eliminar su identidad, para que no sepan quién es ella y para tenerlos encerraditos por siempre. Pero está dispuesta a matar al propio Emporio, de cagarlo a tiros, claro que sí, es por eso que Jolín se enfurece al ver cómo daño a su amiguito y una y otra vez la ataca, la ataca completamente. Esta imagen está buenísima, creo que la pueden encontrar seguramente a color en la revista original, pero, ¿qué sucederá? Porque recuerden a todo esto que Weissneck está en el hospital, tenemos a la otra morocha morocha también en el hospital, pero al final, dentro del cuarto fantasma de Emporio, Jolín logra imprimir en su cabeza la imagen de su enemiga para poder derrotarla en el siguiente tomo. Vamos a ver entonces que terminó el segundo acto donde Pucci otra vez logró obtener sus objetivos, mezclarse con el bebé verde y ahora va camino hacia la profecía de Dios, hacia cumplir su escalera al cielo. Bueno, somos hoy recién, esperemos que esto te haya informado, entretenido, hecho, pasar el rato, nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, recuerden que todas las postales y todos los vicios semanales lo encontrás en el túnel del cómic, ya sea a oscuras o en un día iluminado, siempre habrá vicio, siempre.